¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? Yo tengo que ser sincero, pues, que no participé porque estaba allá en el Medical Center. Diputado, ya para finalizar, solo le queríamos consultar, compañeros, ¿va a proceder, va a denunciar a esta persona que la heredió ante el Ministerio Público? ¿Ya usted tiene plenamente identificada a esta persona? La gente está plenamente identificada, en fotos, en videos, desde que yo lo vi. Muchacho de camisa roja, de blue jeans. La ATIC llegó de oficio al medical ayer. A mí me dio pena, más bien, porque había encontrado enfermos y ver ahí policías y médicos forenses. Pero fue de oficio que llegaron. No sé yo si voy a plantearle una denuncia o no. No sé si vale la pena o no. Tengo que consultarlo con mi familia, porque yo no quiero meterle más leña al fuego. Entonces, lo voy a analizar. Tengo el día de hoy de reposo todo el día. Ahí lo voy a pensar, ahí le comunico después. Perfecto, muy amable. Al abogado Antonio Rivera Callejas, compañeros, diputado del Partido Nacional que ha dialogado con nosotros sobre este lamentable hecho que se ha dado ayer en el Congreso Nacional. Y que afortunadamente no pasó a más. Por supuesto, la agresión no se justifica. Como decía la doctora Castellanos, la violencia se legitima, lamentablemente. Y que la violencia política...